Buenas a todos queridos amigos y amigas y saben bienvenidos a más Diversity Animal Games, aquí con el Tomb Raider Anniversary Bueno, he de haber dicho bienvenidos a más Tomb Raider Anniversary que en el canal Diversity Animal Games Pero es Diversity Anniversary, aquí estamos en Grecia, en San Francis Foli Para seguir la pista, ese maldito de Pierre que casi nos mata, casi nos mete dos balas en la nuca Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar una forma de entrar en el santuario Oh, miren que hermoso, este lugar es hermoso Nos catimaron en gastos de producción Ok, a ver, vamos escalando pilares, escalando pilares Pilares griegos Un salto para atrás, vamos, vamos La reina de la adrenalina Lara Croft Nada la detiene Salvo caerme al carajo, eso si la vas a detener Ahí no llego, tengo que llegar ahí Esa Hay que calcularme la distancia Vamos, vamos, vamos Lara Que la adrenalina siga bombeando Ahí llego Si Si, esto es bien griego Me gusta Un secreto Pero no tengo tiempo para secretos ahora A ver A ver A ver Hija Uh, por la pared Esta es nueva Ya, uno, dos, tres, vamos, amo Esa Fue buenísima Los griegos Los griegos Tenían afinidad con los cuerpos celestiales Oh Ok Ok Por los cuerpos celestiales Ok Siento que estoy mandando cual Que estoy haciendo cualquiera Eso para tapar Eso para taparlo Ahí me tiene que decir Ahí, la gaso Ok Voy a tomar una foto de esto Una foto mental Ok Ok El El Solo la espada El pelo y la espada no Listo Eso no Es 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 así Es así Es así Es así Es así Es así Y es así Ah Claro, me falta No 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 Otra vez Otra vez Si no Voy a volver Por mis propios medios Ok Eso sí Ahí está Era al revés Las equivocaciones Nos hacen grandes Ok Vamos para atrás Uy Dejad de la guiarte Hijo de puta Ok Acorretea por la pared Estilo ninja Ahí abajo Llegará Ahí está Tengo que llegar a ese pilar Seguramente Ah Ok Esta vez Eh Mano Par de baja de la espalda Y los pies Recuerden esto Mano Parte de la Parte de baja de la espalda Y pies Ok Vamos, vamos Agarrate impulso Mano Parte de baja de la espalda Y pies Ok Mano Parte de baja de la espalda Dale Puntería Ahí está Bien Mi memoria es buena Mi memoria es buena Somos buenos Ok Seguramente Vamos a abrir una reja gigante Con este Enche el objeto Un momento Un punto ¿Y qué gano con esto? Un momento Ah Ok Supongo que Tengo que caerme ahí abajo A ver ¿Iro en el medio esto? Espero que sí, si no tengo que volver a escalar A ver, a ver Ah sí, en el medio E igualmente tenemos que volver a escalar Bien, bien, bien Puedo hacerlo, puedo hacerlo Hay dos cosas para escalar Espero haber más leones O más acción Igual va a haber más acción ahí adentro ¿Saben por qué? Porque me acuerdo Me acuerdo de este nivel Este nivel no lo pasé, pero me lo recuerdo Ok San Francis Foley Era como, había un nivel que era como Era como The Legend of Zelda, Ocarina of Time Era igual a El Templo del Agua Que vieron que la gente sufría con ese templo Bueno Bien, Lara Oh, no me digas que Oh Ahora tengo que abrir la puerta Ok, a ver Ah Esta vez es Todo Ah, no Pies Rodilla Mano Espada Ojo Partido de las partes Ok Uh Leonas Furia, furia, furia Ahí va Eso Me salió Ah, puedo pasar así nomás Perfecto Divino Bueno ¿Querés agarrarte de eso, mi amor? Listo Se cierra esa puerta Pero me queda abierta la de abajo Ahí tengo el micrófono muy secado Listo Disculpame si dejé sordos algunas Perdón por eso Ok, dale, dale Lara, sos la encargada de llevar la pelota olímpica La esfera olímpica No nos decepciones En el monasterio griego de San Francis Folli Suena más Suena más Francés que griego Ok Música mística Significa que estamos yendo por buen camino A ver, a ver Hasta dónde irá esto No tengo ni idea Hasta lo más profundo de la tierra Como en Milkabamba Bien profundo Uh Uh, esto me lo acuerdo Ahora se viene el quilombo acá Ok Vení para acá vos Así No, 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 no Uh, me rompí todo la puta Eso es por saltar sin Controlar No hay que saltar a lo loco Vamos, vamos Esa Tengo que bajar esas palancas E ir bajando hasta lo más profundo Tranquila Tranquilo Ahí está Por acá Por acá Por acá Hacia ahí Un saltito por acá Y listo Palanca número 1 En marcha Uh La prueba de Poseidón Que en el 1 En realidad era Neptuno Pero bueno Es el mismo nombre Solo que es el nombre romano Con el nombre griego No entiendo a los romanos ¿Por qué carajo No pudieron dejarle Los nombres griegos? Quieren conquistar todo Malditos Adoradores de De la orgía Y del sexo Ok ¿A dónde tengo que ir? No tengo ni idea No creo que pueda llegar Un salto así No, no creo Porque vamos a bajar por acá Ok Ok Atlas Pero todavía no tengo La puerta para Atlas Creo que Me mandé una equivocación Tengo que volver a subir Oh, lo jodido Va a ser Ver por dónde Tengo que ir exactamente Ok Vamos Lara Muévete Muévete Ah, un secreto Bueno, si te subís Mi amor Listo Y me rompí todo Obvio Ok Vamos a retomar Vamos a retomar Despacio A la mierda Hay una forma De llegar Ahí arriba Que acabo de mover No sé Oh Mira Ay, no tenía en mente eso Pero bueno Ah, para llegar ahí arriba Ok Puedo bajar acá Si Poder se puede Se cae Esto se cae Ah, botiquín Hermoso Ok Vamos a ver cuántas pruebas podemos hacer Porque creo que son Eran cuatro La prueba de Atlas La prueba de Poseidón La prueba de Damocles Y la prueba de Thor Que ese Thor acá No tengo ni idea Era Thor Desea Thor En el uno Si es griego Tendría que ser Cebos Ahí va Hefesto Ok Vamos primero con Hefesto Hefesto Tiene el honor De ser el número uno Estos hijos de Drácula Me tienen la Buena por el piso Ok 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 Salta A ver ¿Qué tal? Hefesto 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 Querido Aquí voy Aquí voy Aquí va Lara Ok Ahí está Bruta Me es bruto Pero llegué Ah La prueba Es esto Vemos que encontramos acá Que se abra el portal Ok Ah Típico Me dejaban pasar Y me acuchillaban No veo nada A ver Ahí está Gracias Hay electricidad Oh Hefesto El creador de los rayos Para Cebos Ok ¿Cómo es esto? Huya Mierda Pero la No lo cambies de arma Boludo Ok Al fin Ya 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 Me voy Me voy a la mierda Acá sigue Uh Estoy hecho Bost Hefesto El forjado De los rayos Para el gran Zeus Ojalá se muera Ya está muerto Igual Ok Voy a usar Este lindo Pedazo de concreto Para trepar acá Bueno No llego ahí Soy yo O eso Casi me mata Me tendría que haber matado ¿O no? Ok Esto es un Junke ¿No? Tiene que salir como Junke Oh Lindo Entonces ¿Qué? Estas dos Para que son Oh Ya sé Ya sé Ya lo tengo Ahí Bien Y falta una A ver ¿Te puede trepar ahí? No Parece que no Un lugar donde el ara Se pueda trepar Ah El martillo Otra vez Cae con tu gracia ahí Gracias Ah Palas para la escopeta Necesito ese botiqui Rápido Rápido Ahí está Gracias Ahí está Para el botiquín Ah Arriba Eso Eso No te detengas No te detengas Ahí va Bien Bien Ok Terminemos esta prueba Ya Y vemos Y continuamos Con la siguiente La prueba de Damocles Uh Eso era una mierda A mi llamar Le resultó fácil Mi llamar A la reina De Tomb Raider Los termino todos Del 1 al Chronicles El Ángel de la Oscuridad No lo jugó No le gustó Ok Ahí está ¿Qué tenemos? O sea Me están jodiendo No Creo que se supone Que tenías que O sea Ok ok Vamos a matar Dos pájaros Un tiro Un tiro Ah No se Espera Tengo que Espera Que subo Listo No llegué Gracias Ok Tengo que presionar Y después que caiga El martillo Claro Prueba de mierda Pensá que la pasaste Después te caga Vamos Vamos El que construyó Este lugar Se puede ir bien A la puta madre Que lo parió Así no malo digo Ok Listo Soldado Soldado 1 Soldado 2 Soldado Enforjamiento 3 Gracias Señor Ese es el martillo De Thor Dejame de joder Ah no Ese es el martillo De Festo Yo no me acuerdo Que en el 1 Decía Thor Listo Ahora tengo que Saben que Voy a hacer una cosa Por la duda Esto no estaba En el 1 Ahora está Toma Puto Toma Morite Que es Que es eso Que es eso Ah llave Llave de Festo De Festo Con H Mi amor Con H Puta madre De Festo Con H No la gano Me van a morir acá No confío No sé para qué sirve Ok Ah Ya sé Ya sé A ver Ale Ah Tengo que calcular Ah Gracias Pan comido Me partí la cabeza Ok Listo La conquistadora De la prueba De Festo Que seguía Atlas Oh La de Atlas Por Dios Que dolor No sé ni para qué es eso Ok Muevete Vamos Nos faltaba una prueba No decía Poseidón Por ahí arriba Creo que decía Poseidón A ver Festo Ah no No había ninguna otra prueba Atlas A ver No sé ni para qué es esto Disparece una bala de escopeta Al pedo Ok Que sigue Vamos a bajar por ahí Ah Poseidón Poseidón Ok Vamos a la prueba Poseidón Será bastante Interesante Ok Será nuestra última prueba De hoy Después Voy a ver Cómo Llegar a las otras Es decir Tengo que mover palanca Si llegar ahí arriba Ok Espero terminarlo De un solo saque Porque si no Voy a estar dando daño Ok Poseidón Poseidón Si ya está Mojado La carta de presentación Que esté mojado Ok Típico protocolo Entra por arriba Calcular Calcular Y ahora Toma Bye bye Ok Acá hay que nadar Hay ratas La puta Ah Si La música Hola Quiero pedir disculpas Porque lamentablemente Me estaba grabando Me di cuenta Que Los fraps Los fraps por segundo Los cuadros No se grababan bien Y tuve que volver a reiniciar Todo Así que si bien que no Está cortada Lo lamento Y Voy a tener que cortar Acá En caso de que Se vuelva a fallar Hasta que lo arregle Bueno Pero avanzamos mucho No Acá estamos Ven este lindo lugar Es hermoso Bueno Bueno queridos amigos Esto ha sido todo por hoy Este Tomb Raider Anniversary Espero que hayan disfrutado Como siempre Les voy a dejar los enlaces Para que lleguen al anterior video Al siguiente Cuando nos lo grabe La siguiente parte Al canal Para que se suscriban Si quieren Para que vean Sus nuevos trabajos También Si les gustó Por favor Denle like Y compartanlo Para que se corra la voz Para que nosotros Seamos más visibles Y si no les gustó Denle like Y comenten Porque no les gustó Y si les gustó Comenten porque les gustó Si quieren darme algún consejo Si quieren comentar Algo de este juego Para que los demás Miembros de mi canal Lo vean Son bienvenidos La caja de comentarios Es de ustedes Bueno Sin más que decir Me despido Dios Y que tengan un lindo día Tarde o noche Los quiero Bye bye